¿Qué día tocaba que cayera? Porque también acabamos de hablar de algo muy importante, muy interesante. Estamos de acuerdo que, por ejemplo, me acuerdo cuando hicimos el evento de Expreso, cayó entre semana, y es difícil entre semana que la gente se mueva, y más temprano. Y entonces yo digo, bueno, ¿funciona o no funciona esto? ¿Qué pasa? O sea, ¿de qué manera poderle llamar a la gente? ¿Qué te parece si nos respondes esa pregunta? ¿Nos responden? Pero después de escuchar tu canción. Dinos cuál canción quieres que escuchemos, recomiéndanos. El track número 10 del disco de Otro Cielo de tu Servidor, Por el Camino del Sur, se llama. Por el Camino del Sur, y veo que en el disco tienes, en la contraportada tienes una constelación. La constelación de Orión, efectivamente. Así es, una constelación que nos acompañaba a mi compadre, a mí, mi compadre Hugo Barragán, y servidor cuando, a tu edad, nos encerramos a tocar y hacer canciones, y eran las noches de invierno, y casualmente nos cautivaba ver en el cielo nocturno la constelación de Orión, y de hecho hay una canción dedicada a esta constelación que es Ídolo Titán, pero como la mayor parte de esas canciones son de esa época, está simbólico tener aquí la constelación de Orión. Y en cada estrellita de Orión está una canción. Así es. Suave. Entonces vamos a escuchar el track 10, por favor, Israel. Nada detiene el rodar del mundo, camino abajo vienen y van, pateando piedras siguen llegando, pateando piedras se alejarán, Algunos mueren en el camino, que estrecho y corto marco su andar, ya estoy cansado y han faltado mucho, y me pregunto si podré llegar por el camino del sur. Se muere de hambre o se vive mal, camino al norte hay odio y peste, y este y oeste siguen igual por el camino del sur. Con paso lento sigo tu luz, el sol me sigue desde lo alto, y en el asfalto cargo mi cruz. Y cuando llegue y te encuentre sola, seré la mano que ayudará, a ver los cielos, sentir la brisa, oír las aves y ver el mar. Sigues tú, la ciudad atrás quedó, una vida, un proyecto, una historia terminó. Sigues tú, sigo yo, mírame, sigo preso del dolor. Por el camino del sur, se muere de hambre o se vive mal, camino al norte hay odio y peste, y este y oeste siguen igual. Por el camino del sur, con paso lento sigo tu luz, el sol me sigue desde lo alto, y en el asfalto cargo mi cruz. Por el camino del sur, se muere de hambre o se vive mal, camino al norte hay odio y peste, y este y oeste siguen igual. Por el camino del sur, con paso lento sigo tu luz, el sol me sigue desde lo alto, y en el asfalto cargo mi cruz. A ver, Aralim, súplale, súplale, Alfredo, que si cuál era la pregunta. Yo tampoco me acuerdo, hablamos de otra cosa. No, sobre, o sea, qué tan difícil hacer, es hacerle el llamado a la sociedad, y de qué manera puedes hacer que realmente sea tangible. Aquí nosotros en Expreso Doble, gracias a todas las personas que nos escuchan y que cada día se agregan más, se suman más a la causa auditiva, hay mucho foro, gracias a las personas que les gusta el programa. Pero a la hora de que lo representamos físicamente con el primer evento de Expreso Doble en Rojo Café, no hubo eso, o sea, no hubo una persona que llegara y dijera, oye, ¿sabes qué? Soy radioescucha de Expreso Doble, aquí es el evento. O sea, fueron los enemigos de los expositores y cuestiones así, pero que un radioescucha dijera, oye, vengo aquí a ver qué onda, o sea, no hubo. Y para mí sí fue como decir, bueno, algo falta, algo falta para lograr una conexión con las personas o algo similar, ¿no? Hicimos otro evento en el Rocket Chapultepec, un saludo para este David que anda ahí echando rock precisamente en el barecito. Ahí hubo más audiencia, fue más personas, de verdad, ajenas a los expositores, ¿no? O sea, ajenas a los amigos, eso estuvo chido, pero aún así es difícil saber cómo llegarle a la gente. O sea, cómo hacer que Rojo Café tenga gente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o sea, ¿cómo le hacen? ¿Qué crees que es necesario? Pues yo pienso que es el trabajo constante nuevamente. O sea, no es dar por sentado que las cosas van a suceder, hay que hacer que sucedan. Y eso implica, pues, desde enterar a las personas mediante todos los mecanismos posibles que se te ocurran, ¿no? Por el correo, por llamadas, por pasar la voz, y también, pues, por ya una vez que los cautivaste, o más bien, ya que los convocaste, cautivarlos con el buen trabajo también, ¿no? O sea, es decir, que lo que están viendo en el escenario está a la altura de las expectativas, para que les queden ganas de volver y sobre eso, no aflojarle, pues, no, a la siguiente, volver a cumplir las expectativas, volver a seguir haciendo difusión, seguir puliendo las cuestiones técnicas, en fin, esa es la aspiral ascendente, que me imagino que debe tener todo proyecto. Y para ti, Aralín, como músico, precisamente, que estás trabajando en lo del cuarteto, que también tienes, pues, lo propio, me imagino que también tienes como tu propia actividad, por así decirlo, ¿no? Sí. Como músico. ¿Qué tan difícil ha sido enfrentarte, precisamente, a una sociedad hambrienta de reggaetón, de otro tipo de música, por ejemplo, y no realmente, quizá de música, pues, yo, algo, hay un dicho muy cierto de la música, que es buena, es buena en todos los géneros. O sea, cuando estás bien hecha y cuando representas las emociones del ser humano, pues, es buena, ¿no?, en todos los géneros. Pero creo que, pues, no hay como la música de cámara, la música precisamente clásica, por así llamarlo, que está mal enfocado, que le digamos así, pero, ¿qué tan difícil es acercarte a una sociedad que ignoramos mucho, quizá, ese tipo de música? ¿Qué pasa, Misra? ¿Se lo olvidaron o qué? Bueno, yo igual creo que no hay como una receta así, ya, pero lo que a nosotros siempre nos ha funcionado es, este, pues, primero, como dice, enterar a la gente, y la otra también, como tiene mucho que ver el que le estás ofreciendo a la gente, o sea, si vas a ofrecer algo que se puede encontrar donde sea, pues, igual, y la gente va a ir a donde sea, ¿no?, porque habría que ir contigo. Entonces, también, si tú estás ofreciendo algo diferente, por ejemplo, nosotros alguna vez también, este, tocamos algo de clásico, y también, este, metíamos también algo de música, o sea, algo más rock, y también metíamos algo más, este, contemporáneo, experimental, entonces, el que no iba por una cosa, iba por la otra, o por la otra, o alguien iba por el interés de que en ningún lugar ven como esa mezcla. Esa fusión. Ajá, entonces, mucha gente, así como, de pronto lo dicen como en burla, como de que, una vez un amigo decía así como de, uno que toca música contemporánea, ¿qué van a tocar? Beethoven, y se quedaba así como de, pues, en todos lados tocan Beethoven, ¿no? No porque sea malo, sino porque, como, tú que haces de especial como tocando eso, ¿no? Entonces, yo creo que también es como el momento como de innovar y ofrecerle a la gente cosas nuevas, y eso es como lo que puede enganchar. Innovar. Fíjense que estaba cayendo en cuenta, como lo dices, de Beethoven, estaba platicando precisamente en la mañana con un amigo que es, pues, DJ, también igual músico, por así decirlo, ¿no? Pero los músicos, o sea, pelean con los DJs porque dicen que eso no es hacer música, y bueno, bueno, en fin. Algo es muy cierto, o sea, ahorita casi no, no hay cosas nuevas, por así decirlo, ¿no? O sea, es difícil cuando alguien logra hacer algo diferente, o sea, algo que realmente no sea remasterizado, sino que dirías tú, oye, esto es mi propio, ¿no? Esto es mi yo, esto es mi proyección. Y creo que, como dicen ustedes, o sea, sobresalir en este mundo donde sabemos que no, que es difícil porque ya todo está dicho, por así decirlo, ¿no? Todo está hecho en las letras, en la música, en el teatro, o sea, innovar ahorita en estos tiempos, creo que sí es algo difícil, pero no imposible, ¿no? O cómo... Así es. Como bien dice, como Bill Gates en las computadoras de Windows, hasta dónde quieres llegar, ¿no? El límite te lo pones tú. Así es. Y en el camino, o sea, el sortear los desafíos y irlos avanzando uno a uno es lo que te va a hacer llegar a la meta. Entonces, más bien es hasta dónde quieres llegar, estimada Carolina. Vamos a dar unos saluditos. Héctor Robles de Toluca, saludos a Alfredo Saras. César Martínez de la Colonia Americana, saludos a los invitados. ¿Qué eventos habrá en Rojo Café? Cómo no. Gerardo Viedo de Querétaro, saludos a Carlos y sus invitados. Miguel Ángel Flores del Auditorio, saludos a Carolina y al señor Saras. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Qué te parece si vamos con otra cancioncita? Complácenos. Sí, y ahorita les platicamos que está en Rojo Café, que están buenos eventos. Les adelanto, está Virulo mañana, pasado y el sábado. Ahorita les platicamos, ¿verdad? Ya. Mira, vamos poniendo el track número 6, a ver si es el 6, es una canción de Eduardo Ulloa, muy bonita, Dudas, es una canción que está escrita de 80% de la letra en puras preguntas para todos aquellos que no sabían si iban a sintonizar Expreso Doble o irse al Rojo. Entonces, track número 6, Dudas. Sintonicen Expreso Doble y después se van al Rojo. Gracias. Que de inmediato quiero explicar De por qué diario, diario se canta Solo al amor y en do menor También pregunto por qué se quedan Tantos suspiros en un cañón Como se encuentran las vidas muertas Ahí encerradas en un cajón Porque al cantar se sube el tono Como se debe interpretar Donde en un piano se iguala el odio Yo me quisiera contestar Y mientras llega la respuesta ¿Qué cosa irá a pasar? Cuántas dudas más van a surgir ¿De qué se formarán? Como los hombres tramposos ganan Como las flores viven en paz Porque la vida nos causa enredos Porque tememos a la verdad Porque, porque se escuchan Ciertas palabras solo al girar Después de todo ¿Qué cosas sigue? Yo me quisiera contestar 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 Yo me quisiera contestar